Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento de que un video de hoy se va a tratar, voy a recoger a mi amigo Jay para comer ceviche y a la playa. Por supuesto que yo no me voy a meter, pero él se va a meter a correr con su madre y yo. Así que lo voy a pasar a recoger a su casa y nos vamos para allá y ahí nos vamos a comer un cevichito. Bueno, yo acabo de llegar del trabajo, me he ido al gimnasio, por eso que estoy con esta ropa y con estas mismas vuelo antes que llueva. Lo que pasa es que están vendiendo un ceviche peruano en un bar-restaurant-pub que se llama Diego's, así que quiero ir a aprovechar, a prepararlo, quiero ir a aprovechar a probar ese famoso cevichito de mango que dicen. Así que vamos a verlo. Miren con quién. Miren chicos, con quién me encontré yéndome a la casa de Jay, me encontré con Franchiquita que había traído los paletos al parque. Tírale a Bubu. Estos climas son bien locos, pero en algunos sectores hace calor, hace frío, hace viento. En el fondo. ¡ivan una bola, Bubu! Busca la bola. Todo un rastreador. ¡Buenos chicas! ¡Buenos. ¡Buenos chicas! ¡Buenos chicas! ¡Buenos chicas! ¡Pamé la bolsa! ¡Anda búscala! ¡Y vas a la Marcela! ¡Bullet, por favor! ¡Vamos! 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 Ahora sigo mi camino para ir a comer mi ceviche. Bye! Esta de acá es una cantina que se llama Diego. Venden todo lo que ven acá. Venden tacos, quesadillas. Sándwiches. What do you want to eat? Ensaladas. Burritos, menú para niños. Ese es el título. What do they have? They got fried calamari. Calamares fritos. Yeah, and they got Peruvian style ceviche. Olven chicos, miren lo que hemos encontrado. What do you want to eat? I want to eat both. Ceviche. And the calamari. Y calamari, miren chicos. Do you want to split? Do you want to split with you? 15 dólares. Al estilo peruano. Los cayos de la... El escalo que ya lo conocen. Langostinos con salsa de mango, leche de tigre. Wow, vamos a ver si es cierto. ¿Cuál es tu favorita? Mmm... That one's actually pretty good. Ok, you talked me into it. Bueno, le cuento de que la cerveza que el pidió no existe. Bueno chicos, escojan a ver. ¿Qué cosas quieren comer ustedes? Yo les compro. Y el martini. Este restaurante es una cantina que se llama Diego. Chicos, no tienen los pedacitos. Miren, van a una dorada. Con ese polvito de ahí que se me ha metido la sal con la pimienta. Tiene el culantrito. Tienen estas yermitas de acá, no sé cómo le llaman. Tiene pedacito de mango verde. Tiene cebollita picada. Tiene el rojocito. Ahí está. No está tan malo. Ya ve, así este barcito. Lo tiene todo bien organizado. Está en la playa. Bien chévere, chicos. Bien chévere. He's here. Hi. Where are we going? Who knows? We're in the beach. A la playa. A la playa. Y ceviche peruvian? Ceviche? Yeah. Ya llegamos. A la playita. Esta es la playa de Middletown. Oh, good waves. Actually, there was a very high tide and big waves in Jamestown. Are you here? I know. No, it's not. I can't burn. Por la vaina eso de lo que está pasando el huracán en... Huracán, right? En Florida. Right, honey? What's that now? I'm sorry. The problem in Florida. That's why the ocean is like that. Yeah. Está sacando su tablita hawaiana. The Hawaiian board. The waves are big, guys. The waves are big, look at them. The waves are big, guys. Look at them. This is the wave that is going on a walk. The waves are big. Look at them. As parents, at the front is coming. They're still a new camera. Surely they're wrong or not. ¡No! Miren, se ha subido la marea. Chicos, para serles sinceras, no creo que se meta. ¿Estás bajando la agua? No, no. No tienes que ir. No hay que ir, José. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Ya sabía. He's picking up his chair. Está recogiendo su sillita porque nos acaba de meter. We gotta go to Ceviche now. ¿Se desanimó? No hay que ir. Mucho frío. Mucho frío. Qué pena, nos regresamos. No playa. No playita. No playita. No. Nos quedamos sin playa. No playa para el gringo. No playa para el gringo. Chicos, miren la vegetación allá. Qué bonita. Y los baños, por supuesto, públicos, con sus respectivas duchas. Lamentablemente, por ese problema del huracán que está pasando, han habido, los climas están bien mal. Hay lluvias, hay tormentas, hay frío, hay calor. Está bien loco el clima. Tengo que ir a First Beach. Hola chicos, miren. Esa torre que está ahí es un castillo. Se llama el Colegio St. George School. Por lo menos son 40 mil dólares la inscripción y al año se paga en esa escuela que está allá. Es una escuela privada que queda acá en la playa para chicos. Tanto como de primaria como para los de secundaria. Increíble. Miren qué bonito. Disculpen la grabación. Están grabando pésimo. Este muchacho ha estado trabajando. Ya no me volvió a llamar el camarógrafo, les cuento. Acá les voy a dar una mejor toma, miren. Voy a creer 40 mil dólares la inscripción. Creo que son como 40 mil al año. Fuera de computadoras, fuera de útiles y toda esa vaina. Bueno chicos, ya todos saben por el problema que explican. Por el problema que está pasando allá en Florida. El huracán Gaya que está pasando. Los corredores de tabla están aprovechando venir a surfear. Ya que las olas son mucho más grandes de lo normal. Miren el agua hasta donde se ha salido. No puede llegar a salir más. La gente viene a chequear, a grabar. Todo el mundo viene a cachismear, a tomar fotos. Hay otros en el Atlántico y otros en el Atlántico Miren, el agua ha llegado hacia abajo No solamente pasa cuando hay fenómenos naturales y la calle Este mar nunca se pone así Este mar nunca se pone así Este mar Esto sería pequeño Si salió con su papá para tocar ola Este es el papá Este es el buca del mar Este es el buca del mar ¡Oh! Sí No comiste nada No comiste nada No comiste nada No comiste nada Los calamares no estaban muy buenos Pero en fin El calamares no bueno No bueno ¡Fuck! ¡That boy! Ok, les mando un besito Y nos despedimos con lluvia de bendiciones Los amo en el amor de Cristo Y... Bye 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 The old man is going to eat some ceviche El viejo dice que va a comer ceviche solito sin insultos Como yo ya le dije que siempre le llamamos el vijetito ok, try the other one ok, I can't see the other one